Hola, buen día. Mi nombre es Diana Rossi Ricardez López y soy alumna del primer semestre de la maestría en estudios visuales de la Universidad Autónoma del Estado de México. El proyecto que pretendo realizar en este programa de estudios tiene por título hasta el momento el Instagram como metimagen de la identidad narrativa y los procesos de identificación. A lo largo de la historia de mi vida he sentido la necesidad de explicar a los demás mi identidad, ya que incluso en eventos como este se requiere presentarnos. ¿Y qué es eso que decimos de nosotros si no es nuestra identidad? Es por eso que el texto y ponencia a continuación es en sí un metatexto de lo trabajado en mi proyecto hasta ahora. Primera parte del detonante. Hubo que hacer borrón con el pasado, aunque ese pasado aún le quedase futuro. Bridget Basayo. El detonante en psicología es la razón que llevó al paciente a consulta y después se va asociando con los puntos de referencia del surgimiento del problema. En la maestría en estudios visuales, el detonante se refiere a la situación afectiva que provoca el interés por un objeto de estudio que se desea investigar. En mi caso, para llegar al campo de los estudios visuales, previamente recorrí de cerca los estudios culturales y la interculturalidad al dedicarme a la enseñanza del inglés y español como lenguas extranjeras. Después, al estudiar una especialización en promoción lectora, dirigí Leyendo con Luz, Proyecto de Literatura y Creación Fotográfica. Finalmente, para obtener el grado de licenciada en psicología, ejemplifiqué cómo las prácticas narrativas se convertían en un espacio para la visibilidad de la resistencia de la mujer contra la violencia, de igual forma entrelazando la fotografía con este proceso terapéutico. Solo restaba adentrarme en el sustento de todas las ideas que me suscitan alrededor de las imágenes. El presente campo no solo contiene los fundamentos teóricos de las visualidades, también de las visibilidades, y permite ser agente crítico y activo de la construcción de estas. Una de las situaciones que me parecían poco visibles era la raíz indígena en México. La idea de este trabajo partió de indagar en mi identidad indígena y pretendía hacer algo en torno al indigenismo para darle visibilidad a esa parte que había sentido dejada de lado. Sin embargo, los estudios visuales me han permitido ver lo que Freud ya dijo. Si uno cede con las palabras, cede con las ideas. Así acepté que ya no tenía que hablar de indigenismo, caería en lo mismo de reducirlo y clasificarlo como algo aparte de lo que somos. Entonces me di cuenta que mi verdadero conflicto es con el término identidad. Cuando pienso en mi identidad, pienso en mí como una mujer mexicana. Pensaba que me habían obligado a ver mi identidad incompleta, que me habían arrebatado mi raíz, pues mi mexicanidad tiene que ver con mucho más que el México poscolonial. Mis abuelos eran de origen zapoteco, aún hablaban su lengua, pero yo ya no la aprendí. Mi mamá y yo estudiamos un idioma extranjero como licenciatura, por lo cual al referirme a una raíz arrebatada, imagino toda la manera de ser y ver el mundo desde esa lengua originaria que se me negó. El universo zapotecón existe, pero yo solo puedo imaginar ese imaginario. Por lo que a mí concierne, ya he hecho mucho para abrazar esa raíz. Principalmente mantengo una relación viva con la representación indígena, la cual es una de las otras cosas que más gozo y admiro de mi propio quehacer fotográfico. Es decir, la que hago cuando retrato personas que han logrado conservar visualmente sus raíces originarias. Perdí a mi abuelo a los 13 años. Al conocer la muerte, me di cuenta que iba a necesitar formas de traer a mí esa parte que ya no iba a estar. Es por todo lo anterior que el detonante para realizar esta investigación es mayormente, llamémoslo, clínico. Es decir, mi detonante no es ningún objeto tangible, ni siquiera al hacer fotografías. Es más bien lo que me falta, que nada puede llenar. Me gusta la foto y la hago porque olvido lo visual con facilidad. Los rostros, los paisajes, los lugares. Sin embargo, aunque las fotos me ayudan a conservar, recordar, identificar algo de todo eso, sigue faltando otra cosa. Desde el psicoanálisis, Lacan plantea que el sujeto vive con la falta de algo y que de alguna forma esa es la carga que tiene que asumir por ser humano. En palabras de Pujuna 2012, Lacan plantea que el sujeto se constituye sobre un fondo de ausencia, de falta en ser, y sobre ese vacío se inscribirán los significantes que intentan taponar esa falta con identificaciones que aportan falsos seres que orientan al sujeto en su existencia. Pensar en mi vida como un libro, como una historia, es una metáfora que siempre me ha atraído. En mi caso, la literatura ha sido otro mundo importante que ha aportado en llenar mi vacío, aunque sea por momentos. Gracias al cúmulo de caminos recorridos, es que pude pensar ahora en mi identidad como una narración infinita. Es decir, he entendido en palabras de Rizé que contamos con una identidad narrativa, esto es, con la capacidad de ser a través de nuestras historias, las que contamos de nosotros y de las que nos apropiamos a lo largo de nuestra vida. De igual forma, de acuerdo con el psicoanálisis, hay múltiples procesos de identificación que nos hacen quienes somos con todo y nuestra falta, o en términos más propios de dicho paradigma, que nos hacen sujeto. Es por esto que en este trabajo se retomará la línea de la filosofía hermenéutica de Rizé y el psicoanálisis de la CAM para trabajar la identidad narrativa y los procesos de identificación en el Instagram. Segunda parte del fenómeno. Cuando alguien ha vivido solo durante mucho tiempo, el único modo de constatar que sigue existiendo es articular las actividades y las cosas en una sintaxis compatible. Valeria Luiselli. Actualmente parece que todo y todos nos piden ser lo mismos, imitar pases de baile, imitar poses de foto, imitar nuestro propio reflejo, pero tal vez en esa imitación existe un proceso que nos dice más de lo que creemos de nosotros mismos y que incluso nos permite ser. Hay un significado en lo que nos lleva a seguir las tendencias y ese significado de alguna manera dice y es también lo que somos. El externar y organizar el entendimiento del ser humano puede darse de muchas formas. Algunos escriben, otros pintan, algunos más tratan de usar tanto lo pictórico como lo discursivo. Probablemente la mayoría publica en las redes sociales y ya. Las redes sociales en sí mismas son un fenómeno. El número de usuarios que albergan es la prueba más notable de ello. Una de esas redes cuya función principal recae en el compartir imágenes es el Instagram. Sin embargo, es probable que cada usuario le dé un sentido propio a dicha función. Los que tenemos una relación particular con las imágenes, sentimos que en el fondo buscamos crear las propias para entendernos y entender el mundo. Algunas veces tratamos de que aquello en lo que andamos pensando esté en las imágenes que creamos. Sin embargo, en otras ocasiones, lo que realmente tratamos de externar está en el proceso. En mi caso, el Instagram ha sido un espacio para organizar mi existencia, con sus cambios, sus pérdidas, las grandes y las pequeñas, las cotidianas y aquellas insólitas que parecen hacerme perder el rumbo. Apropiarme de este espacio virtual me ha permitido ser en el mundo, no solo existir como ente pasivo que sigue sus deseos o la moda, sino ser activamente consciente de mis representaciones, de lo que voy siendo, entendiendo, con todo y las circunstancias sociopolíticas alrededor. Prada 2008 asegura que los consumidores, al usar la web, se vuelven el propio mercado. Es decir, al ser usuarios de una red que se sostiene de la publicidad de ciertas marcas, las personas somos el producto para estas empresas, pero no solo para las empresas. Este mismo autor asegura que también para una forma de comercio revolucionaria, aunque efectivamente pocos empecemos a darnos cuenta de esta última opción. Justamente por lo anterior es que podemos entender que las redes siguen estando a nuestro favor. En algunos casos, los usuarios tienen un adjetivo claro. Sin embargo, en otros hay un deseo psíquico o múltiples deseos psíquicos que no entendemos, como si algo nos calara usarlas. Por eso, desde que las redes también se pueden redirigir esos deseos y así entrar directamente al juego del poder. Prada 2008 plantea que en estos espacios, al mezclarse el poder con la vida misma, ya no funciona como una fuerza directa sobre las personas, sino más bien se convierte en una energía que circula. De esta forma, podemos pensar en el Instagram como una red de conectividad para organizar nuestro proceso de ser, es decir, como un fenómeno de autorrepresentación y autorreferencia más o menos consciente. Tercera parte, el problema. Identidad viciada. Ten cuidado, si juegas al fantasma, en uno te conviertes. Anónimo. La cuestión con el término identidad es que resulta obsoleto para la época actual. Los resultados más comunes en la web son los que permiten asociar dicha palabra con lo mismo, lo parecido, lo idéntico. En mi buscador, el primer diccionario que apareció predeterminado fue el de Oxford, el cual señala las siguientes definiciones. Por su lado, la Real Academia Española cuenta con cinco definiciones, de las cuales dos son las mismas que las anteriores, y solo la número cuatro suena más compleja, pero aún así indica algo en concreto, hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. Dentro del paradigma de liberación cultural, Canclini señala que la palabra identidad parece cada vez más caer en desuso, y que se debe vislumbrar ya no exigirla como se hacía antes. Sin embargo, para poder situar el desplazamiento y la necesidad de este término, es importante a partir de lo ya conocido. Al pensar en la palabra identidad, puede resultar inevitable que se asomen las ideas populares. Así podemos asociar generalmente la identidad con la nacionalidad y el género. De esta manera, hablar de identidad resulta complejo desde el inicio. Es necesario tomar en cuenta infinidad de elementos. Es por lo anterior que diversos autores han tratado de plantear desarrollos teóricos que descentralicen las nociones de dicho término. De igual forma, para los estudios visuales, es importante tomar en cuenta las representaciones de la identidad. En el caso de este estudio en particular, aquella que se desarrolla en las redes sociales. La representación de la identidad gracias a las nuevas tecnologías y al uso, casi inherente a la sociedad de las redes sociales, permite dar cuenta de la importancia y la necesidad para las personas de sentirse con una y mostrarla. Levi y Heredia Carla afirman que las representaciones de la identidad en la virtualidad están relacionadas directamente con los modos de ser y formas de vivir de las personas, y que por lo tanto no es opuesto a la persona real, sino suma a esta. Sin embargo, debido a estos factores señalados arriba, la identidad está por lo tanto en el terreno del mercado, lo que envuelve el riesgo de caer en la trampa de la manipulación de éste. Además, no sólo desde los estudios virtuales se ha considerado la cuestión de la identidad y la representación del ser humano en la virtualidad. Desde las ciencias sociales se está estipulando el ciberespacio como un terreno más de la cultura humana. De acuerdo con Levi, la filosofía trabaja el concepto de virtualización, asumiéndola como el movimiento de convertirse en otro que se puede analizar de lo virtual a lo real y viceversa. Siguiendo a Heredia Carla, es inevitable que la antropología se incursione en lo virtual, ya que lo virtual y lo actual se superponen y son igualmente significativos para el hombre. Finalmente, Levi señala no dejar de lado la dimensión sociopolítica de lo virtual, entendido por este autor como la relación entre la humanización y la virtualidad, ya que al comprender dicha dimensión nos puede proporcionar alternativas para actuar en ella y no estar sujetos a la manipulación comercial. Se dice que la representación de la identidad en la virtualidad tiene significados efímeros. Como la mayoría de las representaciones que terminan reduciéndose en algo tangible, tienen fecha de caducidad. Y es que ni siquiera cada ser humano puede ser un significado en concreto. Cada persona cobra sentido en la suma de significados de los cuales se apropió de su vida. Hacer un señalamiento crítico sobre los riesgos y ventana de identificarse y narrarse a través de las redes sociales, proponer alternativas para apropiarse de estos espacios y por lo tanto ser conscientes de la construcción subjetiva que hacemos día a día resulta pertinente para un mundo cada vez más fugaz, donde lo que nos mueve es la dependencia a todo eso que nos ofrecen comprar, adquirir, para sentirnos propios, valorados, queridos, efectos, aceptados, completos, aunque el precio a pagar por ser analíticos de nuestra identidad narrativa ahora visual sea un vicio revolucionario. Hasta el momento esos son los temas que estoy por desarrollar en mi investigación. Muchas gracias. 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 Gracias.